hola amigos como están hoy les doy la bienvenida a este vídeo y quiero enviarle un saludo muy especial a uno de mis estudiantes que quiero mucho él se llama Edison está en el grado segundo en el instituto nazareno modelia a él le envío un abrazo con todo mi corazón y con todo mi cariño y bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hacer este bello escenario para marionetas y para eso necesitamos cartón silicona luces de pilas cinta aislante pintura negra tela terciopelo y cordón de zapato ahora les vamos a mostrar cómo iniciamos las medidas para eso sencillamente vamos a empezar midiendo la marioneta que vamos a usar yo en este caso tengo unas marionetas muy lindas que miden 20 centímetros entonces yo voy a medir la distancia que quiero tener en mi escenario más o menos el desplazamiento la altura y el ancho del espacio del escenario en el que necesito desarrollar la historia una vez tengo claro esto vamos a ello en este caso voy a cortar unos cartones con las medidas de 50 de alto por 30 de ancho bueno eso eso lo hago digamos que pensando en mi marioneta pero ustedes pueden usar la medida que necesiten de una lámina de cartón grande voy a sacar las partes bueno las dos partes que necesito para mi escenario ya las tengo listas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar a bueno acá les estoy mostrando las medidas que son de 50 de alto por 30 de ancho ahora lo que vamos a hacer es pegarlas de esta manera y vamos a dejar un espacio en toda la mitad por toda la mitad le vamos a pegar cinta de enmascarar por este lado por ese espacio que se ve ahí cinta de enmascarar ojalá sea muy gruesa esa parte se me olvidó nombrarles en los materiales necesitamos también aparte de cinta aislante necesitamos cinta de enmascarar esta va a ser como la especie de una bisagra por la parte de atrás vamos a hacer lo mismo si ven que ustedes notan ahí un pequeño espacio ese espacio es necesario para poder doblar el cartón cerrarlo y poderlo guardar de esta manera entonces pegamos por ambos lados aseguramos muy bien aseguramos que quede bien bien pegada y ahora sí entonces pues verificamos que se pueda cerrar ahora sí ya tenemos la base de nuestro escenario para marionetas una vez que tengo ya la base de mi escenario armada entonces lo que voy a hacer es aplicarle pintura negra en las dos partes por delante y por detrás y esto lo hago porque en el teatro el color negro es muy importante le da neutralidad a todo el escenario a todo el espacio y enfoca al personaje o al escenario bueno al escenario no a la escenografía entonces por eso los teatros la mayoría ustedes van a ver que son de color negro aquí también le voy a aplicar para que quede muy elegante estoy utilizando una especie de tela terciopelo o tela gamusa recorte dos pedazos iguales o bueno un poquito más grandes que la base de mi teatrino o de mi escenario y entonces le estoy aplicando silicona caliente para pegar esos fragmentos de tela esto lo estoy haciendo pues opcional como para que se vea un estilo más de elegancia para mi teatro entonces acá ya estoy aplicando doblo las partecitas que sobran y así me queda mi teatrino o mi escenario móvil yo confirmo que se pueda cerrar y se pueda abrir amigos y ahora viene una parte muy importante con un cordón bien bien largo yo lo voy a cortar en este caso por la mitad y con tela de terciopelo o también la pueden conseguir como tela velvetín ustedes van a buscar una tela así bien elegante como para telón de teatro yo tenía esta que me sobró de un vestido entonces lo que estoy haciendo es que bueno mi mamita me hizo estas cortinas es simplemente que se le hace un dobladillo se le hace una entradita para que entre el cordón y con mucho cuidado miren por acá entre el cordón a la primera cortina son dos cortinas para formar mi telón entonces con la otra parte del cordón recuerden que lo partí por la mitad con la otra parte voy a meter y aprovecho la puntita que tiene el cordón para meterlo por ahí y ahora lo que voy a hacer es que voy con mucho cuidado con un bisturí o un cúter como lo conocen en otros países le voy a hacer una especie de huequito eso lo hago girando girando el bisturí con mucho cuidado y aquí estoy utilizando un metro o una cinta métrica para medir los huequitos que me quede la distancia igual si no lo hago de esta manera la cortina me puede quedar ladeada me puede quedar una parte más abajo entonces con esto me aseguro que la cortina que bien derechita y ahora sí amigos por esos huequitos que hice con mi bisturí bueno lo hice con bisturí porque si lo hago con troquelador o con perforadora pues como el cartón es bastante grueso no me va a entrar la perforadora entonces por eso lo hice de esta manera entonces ahorita estoy introduciendo los extremos de los cordones y por la parte de atrás entonces vamos a amarrar estos telones le dan la forma de escenario y ahora si miren por la parte de atrás voy a hacer el nudo a cada extremo del cordón para asegurar muy bien mis cortinas y miren amigos qué lindo se ve ya se nota el ambiente teatral se pueden correr las cortinas de esta manera y es muy práctico para cargar y llevar a cualquier lugar y si has llegado hasta esta parte del vídeo te invito a que te suscribas a mariposa creativa y bueno ahora sí le vamos a poner un toque especial un toque que a los niños les encanta y son precisamente las luces que estas en este caso son luces de pila no sé si alcanzan a notar que la encendí desafortunadamente no se nota muy bien en la en la cámara pero créanme que se ve muy bonito en vivo y en directo se prenden y se apagan con un botoncito vienen como enrolladitas en un alambre y son de pilas ustedes le pueden cambiar las pilas tienen como una especie de tapita yo personalmente las conseguí en el centro de bogotá en un lugar que se llama san victorino miren amigos ahí pudieron ver las dos pilitas que se introducen o sea que pueden cambiarlas cuando se les acabe y me costaron cinco mil pesos en san victorino en bogotá colombia como estaban tan económicas compré tres para ponerle a este teatrino entonces lo que estoy haciendo ahora es como estirarlas un poquito porque vienen como en un alambrito y miren lo lindo que se ve uno prende muy fácil y apaga muy fácil además que a los niños les encanta esta sensación de prender la luz y aquí les apague un poco la luz para que notaran bien el tema de las luces se ven muy muy pero muy bonitas y eso que hasta ahora vamos solamente una le voy a pegar tres aquí estoy haciendo entonces por la parte de atrás estoy mirando por donde voy a pegar mis luces ya tengo acá el espacio entonces lo que hice fue utilizar cinta aislante es muy importante esta cinta para trabajar con todo lo que sea eléctrico todo lo que tenga que ver con luz entonces la cinta aislante y lo pegamos en la parte de atrás perdón en la parte de atrás no en la parte de adelante estoy pegando ya lo que son las luces y en la parte de atrás pegue como el dispositivo pequeñito que viene para uno encender y apagar entonces uno por detrás prende y apaga y por delante se ven las luces en el escenario estoy entonces calculando los espacios y va a quedar muy bonito y así quedó mi escenario a mí me encantó espero que ustedes también les haya gustado mucho les sirve para cualquier actividad artística eso a la gente les encanta todo lo que tiene que ver con el arte miren cómo se ve mi bailarina marioneta en este escenario tan bonito y así pueden hacer muchos escenarios más esto es solamente una idea y ahora les voy a mostrar un pedacito de la obra en vivo que la hice a unos niños que quiero muchísimo para quienes les mando un saludo muy especial bye bye y con una pequeña nariz de payaso y con un corazón muy grande hizo una gran revolución la revolución de la nariz la revolución de la mano sirviendo a otras personas y trayéndoles mucha alegría si mucha alegría aquellos que estaban tristes aquellos que necesitaban